¿Cuánto ganabas en la agencia? Para poner un... Es que también por eso me salí. Las agencias se pudieron pagar. Sí, mal. Terrible, terrible. Entonces yo acababa ganando 30 mil pesos al mes. A los 28. A los 28. Entonces yo para poder ganar más que eso tenía que pasar otros 15 años en publicidad. Por eso todo el mundo me odia. Todo el mundo es como, oh, odiamos a Sofía, pero no me conocen.